Buenos días, colegas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a estar por aquí comparando un par de sets porque sé que nos va a venir bastante bien sobre todo con el personajito de Yoimiya y ahora mismo, para hablar un poquito más tranquilo pues vamos a salir de aquí pero ya ha estado habiendo bastantes dudas sobre si es mejor el Shimenawa si es mejor el 4 de bruja, 2 de gladiador incluso hay gente que se ha estado proponiendo el hecho de llevar 2 de gladiador y 2 del Shimenawa y la verdad es que para hacer esto pues hemos estado pillando a una Yoimiya al nivel 90 con los talentos al nivel 8 y ahora mismo aquí con las constelaciones pues no tiene prácticamente ninguna y con el tema de los artefactos pues se lo hemos ido cambiando cada vez que le vaya a cambiar a los artefactos pues os lo voy a intentar poner por pantalla para que vosotros mismos vayáis comparando y ahora mismo pues lleguemos entre todos a unas conclusiones finales entonces, ahora mismo todo se ha hecho esto con el arma de rumbre a refinamiento 3 y cabe destacar que esto le da un poquito más de ventaja a lo que vienen siendo a los sets de gladiador y a los sets que vienen siendo de la bruja y me preguntaréis por qué pues porque ahora mismo aquí el daño de ataque normal a la hora de juntarse este 60% con el set de 4 piezas del Shimenawa pues estaríamos juntando ese 60% sumándole otro 50% y ya sabéis que conforme más le estemos poniendo a una única estadística pues la verdad es que termina siendo peor si nos enfocásemos siempre en ataque pues terminaría siendo peor si nos enfocásemos todo a daño crítico pues no tendría ningún tipo de sentido y si le pusiéramos todo a bono de daño piro pues tampoco sería del todo bueno siempre lo mejor es buscar unas estadísticas digamos entre medio y que sea más o menos homogénea entre todos entonces ya por aquí pues vamos a empezar a comparar sets entonces para el primer set vamos a tener vamos a estar comparando el 4 de Shime con el 2 de bruja y 2 del gladiador y ahora mismo pues por aquí tienen un daño bastante bastante parejo pero la verdad es que en distintos puntos hay sitios donde este set te termina sacando daño el 4 set del Shimenawa respecto del set de la bruja ahora mismo como vais a estar viendo por aquí pues el 2 de bruja y el 2 de ataque va a terminar siendo mejor pero esto ya no por el daño sino porque el daño puede a lo mejor equidistar y siempre nos vamos a estar fijando en la última flecha la última flecha como ya estáis viendo por aquí pues hace más daño en el set del Shimenawa que en el set del gladiador pero ahora mismo el set del Shimenawa tiene una desventaja lo suficientemente grande como para que a lo mejor no te interese ponerlo si eres una persona que a lo mejor va por el mundo y va únicamente lanzando tiros y no te preocupa la definitiva ni en hacer combos elementales ni en hacer prácticamente nada pues ahora mismo este set te puede llegar a venir bien y va a ser el mejor set que te va a venir pero este set tiene una cosa bastante bastante mala y es que para tú activarlo tienes que activar la E y tienes que tener cargada la definitiva o por lo menos tener 15 puntitos de energía ¿qué es lo que pasa con esto? ¿qué hace que la definitiva la tengamos que lanzar bastante más tarde haciendo que perdamos daño de burst y no terminando de ser bueno? por lo tanto aquí indistintamente del daño pues va a terminar ganando dos piezas del gladiador y dos piezas de la bruja entonces ahora mismo va a ser bastante mejor no colocarle el cuatro piezas del shiminawa a no ser que tengáis unas estadísticas muy muy buenas pero ahora ¿qué es lo que pasaría si en lugar de colocarle dos de ataque y dos de la bruja pues le colocamos cuatro de la bruja con el set de cuatro de la bruja vamos a potenciar muchísimo lo que vienen siendo los vaporizados y todo lo que vienen siendo los sobrecargados entonces hay una forma muy difícil de verlo porque va a depender muchísimo de que este personaje vaya a ser el que haga todo el daño con lo que vienen siendo con las reacciones elementales pero como ya sabemos el enemigo está permanentemente imbuido en piro por lo tanto siempre el personaje que vaya a hacer las reacciones elementales es el personaje del otro elemento entonces de aquí del cuatro piezas de la bruja únicamente nos vamos a nutrir de lanzar una vez la E y de esta forma pues hacer que tenga el set 7,5% más de bono de daño elemental quedando que tendríamos 22,5% de bono de daño de bono de daño de piro y ya pues nos quedaría por aquí ni las reacciones de sobrecarga ni las reacciones de quemadura a no ser que sean en unos momentos muy concretos y unos momentos muy clavados que lo podamos hacer con Shinky o que lo podamos hacer con Beidou normalmente no vamos a poder hacerlo entonces nos vamos a nutrir únicamente de este bono de reacción así que hay que tener mucho cuidado con esto pero ahora vamos a ir a comprobar el daño entonces por aquí pues ya vamos a comprobar el daño y es que como vais a estar viendo durante todas y cada una de las flechas pues vamos a estar haciendo bastante buen daño pero nunca nos vamos a acercar al ataque que tiene ahora mismo dos de bruja y dos del gladiador como ya estaréis viendo ahora mismo por pantalla la última flecha ha hecho 18.000 y esto lo ha hecho sin ningún tipo de reacción y os estaréis preguntando por qué es esto que por qué la última flecha con el cuatro de bruja carmesí pues termina haciendo más daño y ahora mismo pues esto no tiene ningún tipo de sentido porque como ya estáis viendo por aquí el personaje basa en constelaciones y el único sitio más o menos que se nos podría ocurrir esto es que a la hora de hacer la danza de pólvora cada vez hemos estado nutriendo mucho 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 más el hecho de que yo y miya a la hora de hacer un ataque normal pues haya estado incrementando muchísimo más el bono de daño de piro y es lo único ahora mismo que se nos ocurre por aquí que hayamos estado haciendo mucho más ataques y que esta flecha las flechas final pues haya estado haciendo muchísimo más daño pero la verdad es que esto a mí a día de hoy no sé si es un bug pero no tiene ningún tipo de sentido hemos perdido muchísimo daño con toda la flecha de ataque pero sin embargo en la última flecha pues hemos hecho muchísimo más daño así que si tú realmente sabes por qué ha sido todo esto pues me gustaría que me lo dejes en los comentarios y como siempre por esta comparativa me ha costado bastante hacerla así que me gustaría que te dejases un likeazo y por supuesto para más noticias y maquillas suscríbete porque vamos a estar subiendo últimamente cositas de Val que se vienen bastantes bastante chulas pero sin irnos más por la parafernalia el último ya que vamos a comparar pues van a ser dos de ataque y dos del final del gladiador junto con los dos de bruja garmesí y los dos del shimenawa porque es el set que de momento ha estado teniendo mejor desempeño antes que los otros que tienen un daño algo más variable o que tienen un pequeño handicap y ya como vais a estar viendo por aquí pues ahora mismo el set del doble de ataque sí que pierde muchísimo muchísimo daño con respecto del otro set del dos de bruja y dos del gladiador pero aquí de nuevo con la flecha final vuelve a pasar algo súper extraño y esto es debido realmente a que hemos estado luchando contra protrodragartos distintos entonces como hemos estado luchando contra distintos protrodragartos van a tener diferentes resistencias y es por esto por lo que nos han estado dando números distintos en la flecha final entonces ahora mismo especulamos que esto pueda ser lo que esté influenciando porque en el resto de las flechas siguen siendo siempre de la misma manera y tienen que tener algún tipo de bonificador especial el protrodragarto de electro antes que el protrodragarto de hielo contra el que lo hemos estado comprobando por lo tanto el mejor set ahora mismo que vamos a tener por yo y milla siempre va a ser el dos de bruja carmesí y el dos de reminiscencia de la purificación o dos del gladiador en función de lo que ya tengamos mejores estadísticas y como siempre pues va a ser el set que le vamos a intentar colocar siempre a yo y milla estaba realmente confundido el cuatro del shimenawa te va a quitar bastante daño de la definitiva y esto va a ser que no puedas hacer bien el combo el cuatro de bruja carmesí va a ser muy especial para siempre y cuando que tengas que hacer reacciones elementales y vas a estar pidiendo suficientemente daño entonces si quieres ir por el mundo y quieres ir tranquilo y te quieres pegar únicamente flechazos o si eres más de usar la definitiva pues va a ser muchísimo muchísimo mejor dos de bruja carmesí con dos del reminiscencia de la purificación así que esto lo hemos hecho sin ningún tipo de bonificador con lo que vienen siendo con kazuha siempre interactuaría de la misma forma y a la hora de incrementarle el bono de daño de bennet pues esto ya podría influenciar de manera negativa pero para lo que viene siendo el dos de shiminawa y dos del gladiador ahora mismo siempre va a terminar siendo mejor el set de la bruja con el gladiador o el shiminawa dos piezas y dos piezas antes que ponerle cualquiera de los otros incluso si tenemos bonos externos así que colegas esto como siempre son las conclusiones del vídeo espero que lo hayáis pasado bien conmigo y como siempre que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima chao chau